Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Elegir Ciudad Saludable Hola, buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable Se abre el consultorio a partir de este momento 441-2100 La línea telefónica Y nuestras redes sociales En Twitter, arroba Salud Medellín Y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable Para que todos participen Está la doctora Beatriz Burgos, por supuesto Como todos los días Y tendremos una especialista para hablar de un tema Del cual ya les mencionaré Y haremos una introducción y un contexto Para que ustedes se ubiquen con ese tema Digo en un ratico porque Antes de comenzar De hacer la introducción al tema Quiero contarles a los televidentes Doctora Beatriz Con los buenos días Como varias cositas que tenemos pendientes Los famosos avisos parroquiales Que a veces hacemos Lo primero Mañana no vamos a tener Medellín Ciudad Saludable Mañana viernes Aquí en Telemedellín Estaremos realizando un especial Que se llama Tu radio en tu tele Vamos a hacerle un homenaje A la radio antioqueña A la radio medellinense A los locutores A los periodistas que trabajan en la radio Y por eso de 5 de la mañana A 12 de la noche Nuestro canal Telemedellín Va a estar transmitiendo en directo Y compartiendo con los locutores Con los periodistas Para ustedes Un asunto que es bien interesante Porque pues la televisión Por supuesto Se ve La radio Uno se imagina una cantidad de cosas Que están pasando Y pocas veces uno tiene La oportunidad de meterse A una cabina de radio Pues mañana lo que hará Telemedellín Es meterse no a una Sino a muchas de las cabinas de radio De nuestra ciudad Esa es la primera invitación Entonces por eso no tendremos Medellín Ciudad Saludable Ya le cuento las otras dos Doctora Beatriz Bienvenida Buenos días ¿Cómo está? Buenos días Felipe Buenos días para todos ¿Cómo van este día? Frito, delicioso Muy bien, muchas gracias A mí me gustan los días fríos Sí Creo que ya lo he dicho aquí Todos los días son lindos y ricos Pero a mí los que son así Me gustan de manera especial Bueno, los otros dos asuntos Es que mañana viernes La red pública de prestación De servicios de salud Se va a ampliar Cuando hablamos de nuestra red De la de Medellín Estamos de la red Estamos hablando de la red Más grande del país Es la que más puntos de atención tiene Y mañana se suma uno más Mañana a las 9 de la mañana Estará entregando La alcaldía de Medellín Y Metro Salud Y entregar, exponer Al servicio de la comunidad Un nuevo centro de salud En la Comuna 7 En Robledo Exactamente en Robledo Kennedy Ahí vamos a estar Ahí tendremos un nuevo puesto Que se activa a partir de mañana Para acercarnos mucho más A la comunidad De este tema De la red Hablamos mucho la semana pasada Incluso el viernes Vimos unos elementos interesantes Y la otra invitación Que se la quedé debiendo ayer Doctora Beatriz Es la invitación a preinaugurar El Jardín Infantil Buen Comienzo de El Pinal Es la Comuna 8 Será este sábado Entre las 8 de la mañana A las 12 del mediodía Tendremos actividad artística Cultural Será una fiesta Tendrá un componente académico Porque vamos a trabajar En la consolidación De la mesa de infancia De la Comuna 8 Vamos a hacer un reconocimiento A los líderes sociales De esa zona de la ciudad La alcaldía La Secretaría de Salud El programa Buen Comienzo Todos allí Para preinaugurar El Jardín Infantil Del barrio El Pinal Que será inaugurado El miércoles de Pascua 3 de abril Ahora sí Doctora Beatriz Tema del día El trastorno bipolar Que se lo prometimos Incluso a una televidente Que nos llamó ayer Así es Felipe Bueno entonces El trastorno bipolar Es el trastorno Caracterizado por Cambios bruscos Fuertes Persistentes e intensos Del humor En el humor De una persona Que además son diferentes A los rasgos De personalidad habitual De esta Que también son Desproporcionados Para las situaciones Normales Que se presentan En el entorno Este puede llamarse De diferentes maneras Puede llamarse también Trastorno maníaco Depresivo Depresión maníaca Trastorno bipolar Del ánimo Y trastorno bipolar Afectivo Puede dar Tanto en hombres Como en mujeres Y presentarse más o menos Después de los 20 años Sin descartar Que se puede presentar En adolescentes E incluso Se ha presentado En niños también Incluso le tengo Una estadística interesante Cuando hablamos De trastorno bipolar Pero primero Enfatizar en que Precisamente hace parte Como lo dice Doctora Beatriz De esas enfermedades Que afectan El estado de ánimo Y eso lo evaluaremos Ahorita con Janet Álvarez Que es la especialista Que invitamos para hoy A desarrollar el tema Y sobre todo Para atenderlos ustedes Por eso reitero La invitación a llamar 441-2100 Cuando hablamos Y cuando revisamos La prevalencia en el mundo Vemos que Es una enfermedad Que padece entre el 2 Y el 5% de la población Aunque hay un subregistro O un subdiagnóstico Digamos Realmente de la enfermedad Cuando venimos A las estadísticas Y a revisar el panorama En Colombia Pues las más certeras O por lo menos Las que indican El ministerio Nos expresa Que unas 3 personas De cada 100 Conviven Con este diagnóstico Con esta enfermedad Hace pocos días Bueno no pocos días Hace algunos meses Se hizo un estudio Muy importante En 11 países del mundo Que incluyó A Colombia Y ahí Ese estudio Lo que demostró Es que la enfermedad El trastorno bipolar Viene creciendo Viene presentándose Un incremento Un crecimiento Importante Por los factores De estrés ambiental Con la doctora Álvarez Seguramente También revisaremos El tema Y al dato Al que me refería Que le tenía Cuando usted nos dice La edad de inicio Es que ese estudio Permite determinar Que por ejemplo En Colombia Se está dando mucho inicio Desde los 17 Y los 18 años De edad Es decir Con chicos todavía Adolescentes Lo que genera Varias discapacidades Y que afecta realmente Su condición académica En algunos casos Su condición laboral Y eso lo vamos a revisar En un ratico Así es Felipe El trastorno bipolar Fluctúa La sintomatología Fluctúa Entre la depresión Y la manía O rasgos obsesivos De esta persona En esos periodos De exacerbación Y están casi que La mitad de las personas Que lo padecen Mal diagnosticadas Porque se confunde Con una depresión Y el 40% De las diagnosticadas También Se confunde Con esta patología De esos Que están De las Las personas Que sufren Del trastorno Bipolar Pero que no Han sido Diagnosticados Pues entonces Vamos a Tratarlos De otras enfermedades Psiquiátricas Que no son Y esto va a traer No solamente Efectos secundarios Y la complicación De la patología Para ellos Sino además Una problemática Como dice usted Social y familiar Hay unas teorías O unos rumores Que valen la pena Desmontar a propósito De este tema Del trastorno bipolar Y es que La enfermedad Es culpa De la persona Que lo padece O que solo Le da O que le da A las personas Que tienen Una mente Débil O inestable Esos elementos Los tenemos Que derrumbar En este programa Y de eso Nos encargaremos Hoy En este jueves Con la participación Con la participación De ustedes Porque hay que entenderlo Realmente como es Es una enfermedad Una enfermedad Que es creciente Que está generada Por varias causas Pero que tiene también Un importante componente Genético Y que como muchas enfermedades Pues obviamente Tiene tratamientos Y medicamentos Que aplican Para llevar O curar O intentar curar Esta enfermedad Del trastorno bipolar Más adelante Vamos a estar Con la especialista Que nos va a acompañar En el día de hoy Desarrollando el tema Pero quiero Antes de darle La bienvenida Si decirles Y concientizarlos De que muchas veces Pensamos que estas personas Con problemas Y trastornos psiquiátricos Son manipuladoras Sobre todo En el trastorno bipolar Se puede presentar Porque unas veces Vemos a estas personas Eufóricas Felices Pero otras veces Están tristes Y llorando Y eso puede cambiar En segundos En momentos Entonces Las personas tratan De opacarlos Y decirles No, eso no es nada No invente No nos manipule No haga teatro No haga teatro Y efectivamente Hay un trastorno Hormonal Hay un trastorno genético Hay un trastorno genético Por Mental Por diferentes causas Que ya más adelante Las vamos a ver Que están afectando A esta persona Entonces Esa persona Puede ser hoy la enferma Pero mañana puede ser usted O sea que Debemos ponerles atención Y acompañarlos En su proceso Además eso Lo último Doctora Beatriz Es que requiere De un alto acompañamiento Familiar, social Comunitario Y conocimiento Y por eso hacemos El programa de hoy 441-2100 Para que participen Repito El consultorio Está abierto Ya viene la doctora Yaneth Álvarez Jaramillo Después de la pausa Acompañarnos Y atenderlos Doctora Beatriz La línea amiga Por favor Sí Felipe La línea amiga Es 444-4448 Y recordemos Que además Es una línea amiga Que también Apoya a las personas Con trastornos mentales Y que además Están Pues a punto De cometer Un acto de suicidio O que ya han hecho intentos Entonces también Nos podemos apoyar En ella Y es el 444-4448 Yo se los voy a mostrar En el Facebook La tenemos Porque la estamos promocionando Incluso con algunos servicios Vamos al Facebook Línea amiga Ahí la visualizan claramente El 444-4448 Y en este aviso Que tenemos ahí publicado En nuestro muro En Facebook Pues dice Algunas de las orientaciones Para las que sirve la línea Salud mental Salud sexual y reproductiva Salud familiar Prevención del consumo De drogas Y sustancias psicoactivas Esta Entre otras posibilidades Recuerden que ahí Siempre hay un equipo Interdisciplinario Comprometido Capacitado Para atender las inquietudes Que ustedes tienen Entonces tengan también A la mano ese recurso De la línea amiga Que promocionaremos siempre 444-4448 En Twitter Arroba Salud Medellín Y la línea Para que llamen hoy 441-2100 Algo más O nos vamos a la pausa Doctora Beatriz Vamos a hacer la pausa institucional Será realmente corta Y al regreso Ya estará con nosotros Yaneda Álvarez Jaramillo Para explicarnos Para exponernos este tema Resolver las inquietudes Que la doctora Beatriz Y yo tenemos Pero especialmente Especialmente Y en eso insisto Para atenderlos a ustedes Revisamos en segundos Este jueves 21 de marzo En La Movida Les vamos a hablar De todas las recomendaciones Que hay que tener en cuenta Si van a sacar su vehículo De servicio particular O si van a abordar El sistema de servicio público Para pasear en Semana Santa Vamos a hablar De las intervenciones Que hace la Secretaría de Movilidad Específicamente En La Comuna 3 Y les vamos a contar De un macro proyecto De ciudad Que nos va a beneficiar A todos los medellinenses El Parque Vial del Río Desde donde emitiremos El programa de este jueves No se pierdan entonces La Movida En directo De 8 a 9 de la noche Por Telemedellín Aquí te ves There's hope For a better tomorrow Without hope There's only gays But those blacks And the Asians And the disabled And the seniors The Uses The Uses Without hope The Uses give up Son tantos años De recorrerla De vivirla De sufrirla De amarla De tratar De comprenderla Y en ese empeño Quiero involucrarte a vos Los miércoles De 9 a 10 de la noche Vamos a hablar De nuestra Medellín En Operación Ciudad Este viernes 22 de marzo Telemedellín Rinde un homenaje A las personas Que hacen la radio En Medellín Durante 19 horas Continuas Estaremos enlazados Con alrededor De 38 espacios radiales Para ser testigos De su historia En la ciudad Así que Conéctate a Telemedellín Porque en tu radio En tu tele Te ves Trastorno bipolar Tema de hoy En Medellín Ciudad Saludable Veíamos el promo La invitación De la especial mañana Recuerden entonces No tendremos Ciudad Saludable Mañana viernes Desde las 5 de la mañana Hasta las 12 de la noche Estaremos de cabina En cabina De emisora En emisora Conociendo cómo se hace La radio Estando ahí cerquita Los locutores Una cantidad de voces Que identificamos Que sentimos Que es gente muy cercana Que se nos mete a la casa Que la tenemos En el radio Del vehículo Pero ni siquiera Sabemos cómo son Mañana vamos a conocer A una cantidad De locutores Y periodistas Que muchas veces Ni siquiera conocemos Bueno ya está con nosotros Yanet Álvarez Jaramillo Ya es psicóloga clínica Viene a orientarnos Con este tema Y a responder las inquietudes Doctor Álvarez Gracias por estar aquí Bienvenida Buenos días Ay mil gracias A ustedes por la invitación De verdad que es un tema Bien importante Para que empecemos A tomar conciencia De él Y a responsabilizarnos Para apoyar A las personas Que tanto necesitan Nuestro apoyo Doctora bienvenida Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Le damos también La bienvenida Sí Desde Cala Sanz A Luz González Buenos días Buenos días Adelante Hola Luz Buenos días doctora Mire mi pregunta es Que yo tengo Mi mamá Tiene 80 años Hace por ahí 3 años La diagnosticaron Con trastorno bipolar Pero si uno Nosotros los hermanos Nos ponemos a ver Ella hace por ahí Más de 40 años Ha sufrido eso Una de las preguntas Es si avanzando La edad Es más difícil La crisis Y que en 3 años A ella le han dado Dos crisis maniáticas Bien fuertes Y la han tratado Con ácido valproico Pero Este medicamento Le hace mucho daño Le hace ver Alucinaciones Y ella no se la toma Y mis hermanos Deciden Que es mejor No tenerla Con medicamento Mi pregunta También es Si ya los 80 años Es mejor Tratarla con medicamento O dejarla así Porque mis hermanos No están conscientes De que debe tratar Tomar medicamentos Muchas gracias Doctora Por su ayuda Gracias Luz Por llamar Doctora Álvarez Bueno Para la señora Luz En cuanto a la angustia Pues que manifiesta Por el tratamiento De su madre Los medicamentos Son muy importantes Darle una continuidad No logré Pues identificar Si ella sigue En ese momento Todavía con Con un acompañamiento Porque los familiares Son los que observan Los síntomas De los pacientes Que tienen Un trastorno bipolar Entonces es muy importante Estar en comunicación Con el médico Para poder Identificar Cuáles son estos síntomas Y hasta qué punto Es necesario Modificar la medicación Disminuirla O aumentarla Una de las crisis Y las recaídas Más importantes Es precisamente Por el abandono De los medicamentos Es tan importante Ese acompañamiento Farmacológico Como también El psicoterapéutico Entonces Yo sé que de pronto En la edad que está La mamá De la señora Luz Es un poquito complicado Que acceda Como a un tratamiento Psicoterapéutico Pero ellos Que son su red de apoyo Sus familiares cercanos Es muy importante Que tomen conciencia De la necesidad Que hay En cuanto a estos medicamentos Que no los interrumpan Luz nos dice Que al parecer Al parecer Porque no podríamos Determinarlo desde acá El medicamento Le produce a la señora Alucinaciones Cuando se presentan Esos casos Es conveniente Volver Donde el psiquiatra Para que revise Si cambia el medicamento La dosificación ¿Qué podríamos sugerir En este caso puntual? Claro que sí Felipe Realmente es importante Volver a consultar Esto es un trabajo De la mano Con el médico Psiquiatra Tratante Para poder Tener un control Sobre las dosis Si es necesario Modificarlo Cambiarlo Pero es tan importante Como que ellos Estén comunicando Esos síntomas Que están teniendo Esos episodios Esas alucinaciones Porque pueden ser Pues como también Un resultado De la misma enfermedad Como tal Muy bien Antes de continuar Con el tema Desarrollando el tema Del día de hoy Los invito Para que veamos Un informe Que nos va a contar En qué consiste El trastorno bipolar El trastorno bipolar Es una afección Que forma parte De las enfermedades Denominadas como Trastorno del estado De ánimo Este tipo de problemas Afectan la manera En que funciona El cerebro De una persona Las personas Que la sufren Experimentan cambios De ánimos inusuales Ligados a emociones Más fuertes De lo común En ocasiones Se sienten llenos De energía Optimistas Y más activos De costumbre A este momento Se le conoce Como manía Pero al cabo De un periodo De tiempo Pueden estar tristes Con baja autoestima Sentimientos de culpa Y menos activos Donde aparece El momento Conocido como Depresión Entre estos episodios Puede existir Un momento En el cual Exista Un periodo de descanso Su duración Puede variar Según la persona Las causas De este problema Todavía no se tienen claras Sin embargo Se asocia Con factores Bioquímicos Como el desequilibrio De ciertas sustancias Del cerebro Denominados Neurotransmisores Lo cual lleva A que el sistema De regulación Del estado de ánimo Del cerebro No funcione Como debería Factores ambientales Como haber tenido Un episodio traumático O factores genéticos El trastorno bipolar Se puede clasificar En cuatro tipos distintos Dependiendo De sus manifestaciones Bipolar 1 Bipolar 2 Trastorno ciclotímico O trastorno bipolar No especificado Para saber Cuál tipo De trastorno Se tiene Y si realmente Se padece La enfermedad Es importante Acudir Donde un profesional Este Se encargará De diagnosticarlo Y de definirle El tratamiento Más adecuado Elementos adicionales Que ampliaremos En un rato Con la doctora Álvarez Para entender El trastorno bipolar Y para ubicarnos Muy bien En el tema De hoy Y entender Pues las causas Que lo generan Y las consecuencias Tenemos llamada Doctora Adelante María Adela Gracias Mira Mi situación Es que tengo Un hijo A 25 años Y desde niña A presentar El trastorno A veces está Con unos ánimos Es el más tierno Del mundo A veces no quiere Que nadie le hable Y no vive En el país En este momento Y a mí me preocupa Mucho Porque él vive Pues muy lejos Y yo no puedo Auxiliarlo Cuando está así Porque me lleva A veces desesperado Entonces ¿Qué debo hacer Para ayudarle? O si Mi pregunta También es Si eso es De toda la vida Si eso se puede Curar O qué puede hacer Uno ante esta situación Gracias María Adela Doctora Álvarez Bueno Para responderle A María Adela Realmente Es importante Tener muy claro Que con un muy Buen tratamiento Farmacológico Y psicoterapéutico Puede tener Una buena calidad De vida Puede desempeñarse En sus actividades Cotidianas ¿Sí? Entonces Cuando ella habla De una historia De que desde la niñez Presenta unos síntomas Que ahora en este momento También los está presentando Es importante saber Hasta qué punto Tiene un diagnóstico Porque una de las consecuencias Es que a veces Los pacientes O están mal diagnosticados O no tienen un diagnóstico Y por lo tanto No se les da El tratamiento necesario Para poder Darle una calidad De vida Como a estos pacientes Y es que ¿Podría confundirse O suele confundirse El trastorno bipolar Con otra enfermedad mental? ¿Hay coincidencias En síntomas? En síntomas Precisamente Felipe Si se puede confundir Con una depresión mayor ¿Sí? Entonces A veces el tratamiento No es el adecuado Porque en los episodios Maníacos Es necesario La doctora nos puede Confirmar ahorita Unos medicamentos Estabilizadores Del estado de ánimo No solamente Los antidepresivos Porque es un trastorno bipolar Que fluctúa De un polo a otro Entre la tristeza Y la alegría Entonces El acompañamiento De los seres Queridos Y de los allegados Es fundamental En este proceso Doctora Álvarez ¿Cuáles son los factores Que causan El trastorno bipolar Y en qué personas Y en qué grupo etario Se presenta Con más frecuencia? Ok Los factores Que influyen En el trastorno bipolar Son Básicamente Hereditarios ¿Sí? Y también Puede tener Unos factores Ambientales ¿Sí? Unos factores estresores Que impliquen Pues como Y detonen Este trastorno bipolar ¿Cuáles podrían ser Esos factores Estresantes? La pérdida De un ser querido La pérdida De un trabajo Una crisis Económica Fuerte Como todos Estos factores Ambientales Que influyen En que una persona Sin embargo Pueda Considerarse Como Como un duelo Pero Hay que mirar Hasta qué punto Los signos Están apuntando A que desencaden Un trastorno Teniendo en cuenta Que es biológico Que puede ser Genético Hereditario Puede que uno De sus familiares O los padres Estén sufriendo Este trastorno bipolar Saludemos en envigado A Nora Arias Hola Nora Buenos días Buenos días Mira yo sufro hace tiempo Trastorno bipolar Y también Tengo tiroides Y menopausia Y es para preguntarle A la doctora Que si yo Aunque tomo Aunque tomo la medicación Que la psiquiatra Me mandó Porque Me da También También me da Otra vez Aburrición Y todo lo que me da El trastorno bipolar Muchas gracias 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 Nora Bueno Acá Nora nos cuenta Que tiene pues como Tres Aspectos Importantes En su vida Que están marcando Unos estados De ánimo Depresivos Cuando ella dice Que tiene el trastorno bipolar Y que está tomando La medicación De la psiquiatra Yo quisiera saber Hasta que punto Se tiene como También el compromiso De ese acompañamiento Psicoterapéutico Que básicamente Se enfoca Como en dar Esas herramientas Para que La persona Con un trastorno bipolar Pueda Desenvolverse En la vida Tener unas Actividades Cotidianas Que le permitan Tener una calidad De vida Porque a veces Los medicamentos Tienen claro Un grado de importancia Pero responsabilizarnos Nosotros mismos Darnos cuenta Y encontrar Otras herramientas Que permítanme Movernos en el mundo Son necesarios Para poder acompañar Este tratamiento Doctora Álvarez Permítame Yo también le complemento A doña Nora Hay dos Patologías Asociadas Que es la tiroides El problema De tiroides No sabemos si Pero hipotiroidismo Pero que eso También altera Bastante el estado De ánimo Y además Asociado Al trastorno bipolar Pues entonces puede complicar Un poquito esta sintomatología Yo la invito a doña Nora Para que consulte Nuevamente Y además No solo se ajuste El medicamento Y la dosis Psiquiátrica Del medicamento Psiquiátrico Que está consumiendo Para el trastorno bipolar Bipolar ya afecta considerablemente Su cotidianidad Su cotidianidad Su vida normal Bueno Felipe Mira Las personas que padecen De trastorno bipolar Refieren Refieren Este trastorno Como a ver Tres programas De televisión Al mismo tiempo Entonces son Una cantidad De estímulos Que llegan Al cerebro Que definitivamente No permiten Como tener Un contacto Con A veces Con la realidad Y con las actividades Cotidianas Importantes ¿Cierto? Entonces puede ser Discapacitante En el sentido De que no tenga Un tratamiento adecuado Unas dosis adecuadas De los medicamentos Y un acompañamiento También psicoterapéutico Yo hago énfasis En esta parte Porque de verdad Que los dos Son bien importantes Y necesarios Para acompañar Todo este proceso Muy bien Le damos la bienvenida Desde Bello A Luceli Petro Buenos días Muy buenos días Adelante La pregunta Que yo tenía Yo tengo Trastorno bipolar Me diagnosticaron Hace cuatro años He tomado Ácido valproico He tomado Carbonato de litio He tomado Carbamazepina Y en este momento Estoy tomando Quetiapina Y Todos estos medicamentos Tienen sus Pro y sus Contras Porque los he Vivenciado todos Y me parece Muy triste Por ejemplo Ahora estoy tomando Quetiapina Y Yo llegué A la conclusión Que la calidad De mi vida Va a ser siempre La misma O sea Episodios Con episodios Aún tomando El medicamento La pregunta A mí es la siguiente ¿Será que De pronto Acá en Colombia Tristemente El sistema Nuestro sistema De salud Le dan Es lo que A ellos Lo rigen No sé Qué leyes Si yo puedo Consultar O tomar otro Medicamento Que cura Toda O sea Que cobije O sea Yo tener Una mejor Calidad De vida Todo Que agrupe Todos mis Síntomas Porque es que Mejora uno Se disparan Otros Y así Llevo cuatro Años Con un Sufrimiento Eterno Luz Yo le quiero Hacer una Pregunta Usted Está Recibiendo En este Momento También Tratamiento Psicoterapéutico No Y Tiene El Acompañamiento De sus Familiares En este Momento Sí Mi esposo Sabe De mi En este 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 Entonces Me gustaría Como saber Si existe Un medicamento Que Organice Toda Todas Estos Síntomas Y yo diga Pues Tengo una Calidad De vida De un 80% Por lo Menos Luz ¿Cuándo Fue la Última Vez Que consultó Y desde ¿Cuándo Se está Tomando Los Medicamentos? Consulté Hace Tres Días Me vio La psiquiatra Me ve Cada Tres Meses Y En esta Última Cita Hubo Algún Cambio De la Dosis O De medicamento Sí Me subió La dosis A 250 Miligramos Pero Siempre Lo mismo Con todos Los medicamentos O sea Siempre Todos Tienen Su Pro Muy bien Gracias Luceli Por llamarnos Doctora Álvarez Bueno Para Luceli Realmente Yo quiero Responderle Y siento También Como esa Angustia Porque Realmente Uno Quisiera Que con El tratamiento Farmacológico Se Puedan Reducir En una Cantidad En Significativamente Los síntomas Del Trastorno Bipolar Pero Sabemos Que Hace Parte De Una Enfermedad Y Como tal Hay que Aceptarla Y Asumirla Cierto Como lo Es Una Diabetes O Un Problema Cardiaco Que Es Un Tratamiento Que Requiere De Unos Medicamentos De Por Vida En Este Sentido Es Importante Ella Dice Que Continúa Con Un Acompañamiento De Su Psiquiatra Que Tuvo Consulta Y Seguimiento Que La Dosis Aumentó En Ese Sentido Yo Quisiera Invitarla De Pronto A Que Consulte A Que Se Acerque Y Busque La Manera De Acercación A un Proceso Psicoterapéutico De Verdad Que Esto Le Da Unas Herramientas Para Empezar Si Yo Sé Que Los Síntomas Que Ella Refiere Son Más Biológicos Dice Se Me Mejora Ciertos Síntomas Pero Se Me Descuadra Por Otro Lado Y Esto Es Muy Característico Pues Como De Los Medicamentos Psiquiátricos Pero Que Son Necesarios Indispensables Para Poder Manejar Este Trastorno Bipolar Yo También Quiero Decirle Algo Y Es Que Solamente Hace Tres Días Se Cambió Se Modificó La Dosis Del Medicamento Entonces A que Tenga Un Poquito De Paciencia Y Esperanza En Que Esta Dosis Vaya A Mejorar Y A Disminuir Los Síntomas De Todas Maneras Hay Que Entender Que Como Muchas Enfermedades Es Una Enfermedad Cíclica Que Además Es Una Enfermedad Que Se Convierte En Crónica Entonces Es A Vez Es Difícil Para Nosotros Los Médicos Dar Con El Medicamento Y La Dosis Que Le Va A Ayudar Al Paciente Y Le Va A Mejorar Entonces Nos Toca Empezar A Modificar Empezar A Subir A Bajar Hasta Que Encontremos Cuál Es Esa Dosis Adecuada Un Poquito De Paciencia Luce El Que Seguramente Esta Dosis Te Va A Disminuir Tus Síntomas Pero Usted Le Preguntó Doctora Beatriz Por El Acompañamiento Terapéutico En Estos Casos Es Prudente Ese Accionar Interdisciplinario Para Que Ella También Tenga Quien La Asista Quien La Acompañe Quien La Guíe Desde El Punto De Vista Terapéutico Doctora Álvarez Doctora Beatriz Sí Por supuesto Felipe La Doctora Álvarez También Le hizo La Invitación Para Que Se Acercara Y También Recibiera Esta Ayuda Psicoterapéutica Porque Es Fundamental De Hecho Es Ya También Desde Esta Parte Puede Fortalecerse Y Creer Y Adherirse En Su Tratamiento Ya Vamos A Consultar A Los Ciudadanos A Propósito De Este Tema Pero Doctora Álvarez En Este Contexto En Lo que Lucelia Acaba De Plantear En Su Panorama Que Hace Que Hace A Su Experiencia Personal Que Tan Importante Es Ese Acompañamiento Familiar Felipe Es Fundamental Es Fundamental El Acompañamiento De Todo Su Entorno Y Sus Familiares Fundamental Desde El Punto De Vista Que Todo Su Entorno Familiar Conozca De Que Se Trata Un Trastorno Bipolar Es decir Ahí Entra En Juego Y Cumple Un Papel Bien Importante La Psicoeducación En Esta Parte Del Trastorno Bipolar Entonces Que Todos Conozcan Que Hay Unos Momentos En Que Se Van A A Acentuar Más Los Síntomas Y Ellos Poder Tener Las Herramientas Suficientes Para Poder Entrar A A Compañarla Que Conozcan En Qué Momento Se Van Detonando Y En Ese Proceso Observación Ellos Puedan En Su Próxima Consulta Remitirle Al Médico Contarle Qué Es Lo Que Le Ha Sucediendo Y Sobre Todo En Qué Momentos Entonces Cuando El Grupo Familiar Conoce También De La Enfermedad Se Convierte En Un Apoyo Bien Importante Para Para El Paciente Para Poder Acompañar A Los Pacientes Con Trastorno Bipolar Obviamente Es Necesario Conocer Del Trastorno Y Reconocer El Trastorno Por Eso Fuimos A Las Calles A Preguntarle A Los Ciudadanos Si Usted Reconoce Esos Elementos Esa Fue La Pregunta Que Le Hicimos A Los Ciudadanos Yo La Identifico Porque El Estado Es Muy Inestable Hay veces Está Bien Y De Un Momento A Otro Está Mal Geniada Está Triste Está Llorando Y Uno Como Que Se Pregunta Que Le Paso Y Ella No Da Ninguna Explicación Simplemente Dice Que No Es Que Yo Soy Así Y Punto Estoy En Depresión Pues Si Que Sea Voluble Que Un Rato Este Bien Y Al Otro Este Mal Por Por Yo Me Considero Bipolar Yo Soy Así Una Persona Que Fácilmente Cambia El Temperamento De Genio Una Persona Bipolar Que Encuentra Varios Puntos De Vista O Se Comporta Diferente Manera Casi En La Misma Situación Lo Que Tengo Entendido Una vez Está Contente Otra Está Triste Mal Genial O Más o Menos Uno Tiene La Idea De Que La Persona Es No Bipolar Cuando Nota Como Unos Cambios Muy Abruptos En Su Comportamiento En Sus Emociones Pero Aún Así Como Que Yo No Me Atrevería A Decir O A Etiquetar A Esa Persona Bipolar Se Salen Con Una Opinión Y Luego De Al Con Ella Es Tratar En Diferentes Ocasiones Hoy En Medellín Ciudad Saludable Hablamos Sobre El Trastorno Bipolar Y Esto Fue Lo Que Nos Respondieron Nuestros Ciudadanos Doctora Álvarez Están Orientados O No Que Piensa De Lo Que Nos Dijeron Si Cuando Hablan De Que Fluctúa El Estado De Ánimo Es Importante Tener En Cuenta Que Se Genera El Trastorno Bipolar A Raíz De Una Falla En Los Neurotransmisores O Sea Es Una Enfermedad Que Tiene Un Componente Biológico No Es Un Trastorno De La Personalidad Ni El Estado De Ánimo No Es Que Un Día Está Contenta Y Está Otro Día Estatriz Y Puede Pasar Fácilmente De Un Estado Ánimo Al Otro Sino Que Eso Tiene Un Componente Biológico Y Eso Es Lo Que Es Necesario Que Tengamos En Cuenta Que No Es Voluntario El Estar Triste O Estar Feliz En Boston Está María Eugenia Arias Hola María Eugenia Hola ¿Cómo Está? Muy Bien María Eugenia Bienvenida Te Buscaron Depresión Mayor Trastorno De Depresión Mayor Y El Psiquiatra Y El Psiquiatra Me Mandó Trasodona Y Y Closapina No Pero Es Que Eso Me Pone Y Dice El Médico Que Yo No Puedo Vivir Sola Y Yo Vivo Sola Entonces No La Tuve Que Interrumpir Porque Me Da Miedo Salir A La Calle Que De Pronto Me Atropelle Un La Medicina Me Pone Muy Mal Muy Bien Mario Eugenio Gracias Doctor Bueno Aquí Es Bien Importante Identificar Porque Tenemos Y Felipe Lo Hablaba Al Comienzo Hay Pacientes Mal Diagnosticados Hay Pacientes Que Tienen Un Tratamiento Que A Veces No Es Acorde A Su Enfermedad Entonces Es Importante Identificar Como Todo Esto Cuando Decimos Bueno No Puede Vivir Sola No Puede Estar Sola Y Esas Son Sus Condiciones De Vida O sea Eso Es Su Estilo De Vida Y No Tiene A Quien Más Acudir Es Importante Que Ella Tenga Y Tenga Muy En Cuenta Y Sea Muy Consciente De Que Si Tiene Un Tratamiento Es Necesario Que Lo Continúe Que No Lo Interrumpa Es Más Recomendable Si Ve Que Le Está Generando Unas Consecuencias Secundarias Que Le Están Dando Mucho Está Presentando Mucha Somnolencia O Está Teniendo Unos Síntomas Con Los Que No Puede Tener Una Buena Calidad De Vida Que Vuelva Y Consulte Que Vuelva Y Se Remita Para Que Manifieste Como Todo Eso Que Le Están Generando Los Medicamentos A Mí La Llamada María Eugenia Además Me Hace Pensar Doctor Álvarez Si es Posible Que El Trastorno Bipolar Se Avance A Otra Enfermedad Hacia La Depresión Mayor O Una Cosa Es La Depresión Y Otra El Trastorno Y Eso No Se Mezcla O No Va Avanzando Hacia Otros Estadios Otras Etapas Lo Que Tú Dices Felipe Es El Trastorno Bipolar Tiene Unas Características Muy Específicas La Depresión Mayor También Incluso Si Ha Tendido A A Diagnosticar Como Depresión Mayor Teniendo Un Trastorno Bipolar Entonces Es Necesario Como Combinar Esos Medicamentos La Doctora Pues Nos Puede Aclarar Más En Ese Aspecto Pero Cuando Tú Dices Que Puede Avanzar Claro Si No Se Tiene El Tratamiento Indicado Para La Enfermedad No No Podemos Tener Una Buena Calidad De Vida Puede Tener Unos Síntomas Mucho Más Severos Unos Episodios Maníacos O Depresivos Que Pueden Tener Pues Consecuencias Incluso De Hospitalización Incluso El Trastorno Bipolar Tiene Un Alto Índice De Mortalidad Precisamente Por El Suicidio Que Se Presenta Cuando No Está Bien Tratado Doctor Álvarez Una Vez Identificado Los Síntomas No Solamente Por El Paciente Sino Por Trastorno Bipolar El Trastorno Bipolar Pues Efectivamente Lo Diagnostico Un Médico Psiquiatra Eso No Lo Hacemos Los Psicólogos Si Bien Es Importante El Acompañamiento Biológico Psicológico Y Social Biológico Desde Los Medicamentos Psicológico Pues Desde Una Psicoterapia Y Social Desde Toda Esa Red De Apoyo Familiar Y De Sus Allegados Lo Hace Básicamente Un Médico Psiquiatra Entonces Ahí Pues No Entraría Como A Tocar Pero Si Hay Unos Unas Características Unos Síntomas Que Se Presentan Muy Marcados Muy Elevados Que Es Importante Consultar Porque Felipe Nos Hablaba De Unas Estadísticas Y En El Último Seminario Que Hubo De Trastorno Bipolar Se Habla De Que El 49% De La Población Tiene Trastorno Bipolar Y No Está Diagnosticado El 31% Tiene Un Mal Diagnóstico Se Diagnostica Con Depresión Mayor Entonces Ahí Vemos Una Gran Dificultad Frente Al Diagnóstico Y Al Tratamiento Por ende Otra Manera De pronto Diagnosticar Es Precisamente Lo Que Hablábamos Ahorita Con Doña Luceli Y Es Que Como Hay Tantas Patologías Mentales Que Se Parecen Los Medicamentos Son Los Que Finalmente De De Tenga Y Si Hay Mejoría O No A La Evolución Si Estamos Hablando De Una Depresión Mayor O De Un Trastorno Bipolar O De Otro Tipo De Enfermedad Mental Hola Beatriz Jaramillo En El Inclusive Particulares Posteriormente Fue A La EPS Pero Resulta Que Me He Dado Cuenta Que La Respuesta Mía Ante Los Medicamentos Era Negativa Y Posteriormente Me Recetaron Un Medicamento Que Puedo Decir Tranquilamente Que Hace Cuatro Años Soy Completamente Estable Entonces Yo Les Diría A Todos Los Que Me Están Escuchando Que Por favor Analicen Bien El Medicamento Que Esto Hace Parte Muy Importante Del Tratamiento En Este Momento Me Tienen Completamente Estable Y Llego Cuatro Años Con El Medicamento Tal Cual Del Inicio Buen Testimonio Beatriz Muchas Gracias Por Su Participación Es Eso Es Con El Acompañamiento Profesional Buscarle Hasta Dar Con La Dos Si La Doctora Beatriz Lo Expresaba Ahora Hay Que Esperar Hay Que Tener Un Poco De Paciencia Ya Me Produce Tal Cosa Para Poder Encontrar La Dosificación Perfecta Y El Medicamento Que Es O No Doctora Claro Que Si No Es Muy Esperanzador Sobre Todo Ese Testimonio De Beatriz Que Si Bien Es Es Una Depresión Pero Realmente Es Una Invitación Para Que Los Pacientes Con Trastorno Bipolar O Con Algún Otro Tipo De Trastorno Pueda Estar Trabajando Muy De La Mano Con El Médico Con Su Psicoterapéutica Y Que Todo Su Entorno Familiar Pueda Constituirse En Un Factor De Protección Para Este Paciente Acaba De Aparecer Por Acá En Twitter Tata Rojas En Que Tiempo Si La Manía O El Estado Depresivo Vamos A Contestarle Al Tata Cuando Regresemos De Mensajes Institucionales Arroba Salud Medellín En Twitter Medellín Ciudad Saludable En Facebook Y 4 4 1 21 00 Ya regresamos Son tantos Años De Recorrerla De Vivirla De Sufrirla De Amarla De Tratar De Comprenderla Y En Ese Empeño Quiero Involucrarse A Vos Los Miércoles De 9 A 10 De La Noche Vamos A Hablar De Nuestra Medellín En Operación Ciudad Cubriendo Y Descubriendo La Noticia Hay muchas teorías Del origen De la Violencia En Medellín Yo quiero hablar De una En Particular La Falta De Afecto La Encuesta Nacional De Demografía Y Salud De 2010 Reveló Que Solo El 48% De Los Hijos En Colombia Son Deseados Menos De La Mitad Contanos Tu Opinión Al Respecto Mandamos Un Video Entre 30 Segundos Y Un Minuto Al Correo Operación Ciudad Arroba Telemedellín Punto TV Y Podrá Ser Parte De Nuestra Emisión De Operación Ciudad Este Miércoles 10 De Abril Este Vierne 22 De Marzo Telemedellín Rinde Un Homenaje A Las Personas Que Hacen La Radio En Medellín Durante 19 Hores Continuas Estaremos Enlazados Con Alrededor De 38 Espacios Radiales Para Ser Testigos De Su Historia En La Ciudad Así Que Conéctate A Telemedellín Porque En Tu Radio En Tu Tele Te Ves Tu Radio En Tu Tele Homenaje A Los Que Hacen La Radio En Medellín A Las Emisoras De Medellín Y Antioquia Mañana Programación Especial De Telemedellín De 5 De La Mañana 12 Del Mediodía Le Voy a Poner La Faltica Porque No Me Van A 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 Mi Programa Radio Por Lo Menos No Me Lo Han Anunciado El Múnera X Man Radio Es De 8 9 De La Mañana Programa Institucional De La Alcaldía De Medellín Hay Llamada Pero Antes Le Quedamos Debiendo A Tata Rojas En Twitter La Respuesta Tata Dice En qué Tiempo Si La O sea Es decir Cómo Es El Ciclo Entre La Manía Y La Y Depresión Doctor Álvarez Bueno Ahorita Lo Hablábamos Y Realmente No Podemos Estandarizar O Como A Los Seres Humanos O Los Tipos Porque Depende De Cada Patología De Cada Ser Humano De Cada Individuo Si A Las Características O A Los Factores Estresores O Detonantes Que Puedan Influir Cierto Se Habla Que Para Un Diagnóstico De Bipolar Se Tiene En Cuenta Como Los Episodios Maníacos Y Los Episodios Depresivos Que Pueden Estar Marcados Entre Una Semana Y Unos Episodios Maníacos Pues Que Pueden Ir De Momentos Horas A Días Que Incluso A veces Es Necesaria La Hospitalización Para Proteger Al Paciente De Accidentes Porque En Medio De Esa Euforia Pueden Tener Unas Actitudes Que Puedan Le damos la bienvenida Desde Envigado A María Zuluaga Buenos Días Muy Buenos Días Mi Pregunta Es Mira Yo tengo Una hermana Con trastorno Bipolar Así como Cinco Años La Trata Sameil Entonces A ella Pues No le han Dado Acompañamiento Psicológico Ni Psicoanálisis Ni Nada Eso Solamente La Droga Y Ya Entonces Yo quisiera Preguntar Si En Esa Entidad O No Sé Pues Donde Presten Estos Servicios Como Gratuitos Donde Hay Pues Acá En Medellín Muy Bien Gracias María Doctora Álvarez Bueno Eh Samy Tiene También Psicólogos Y Ella Puede Consultar Es Necesario Que Que Ese Acompañamiento Lo Hemos Dicho Durante Todo El Programa Sea Integral Que El Paciente Tenga Un Acompañamiento Integral Si De Su Psiquiatra Del Psicólogo Incluso Muchas veces Los Psiquiatras Remiten O Le Sugieren Al Paciente Que Tenga Un Acompañamiento Psicológico Y También Pues Como En Su Familia Servicios Gratuitos Bueno Bueno Ahorita Veo Que Hablaban De La Línea Amiga Que Es Bien Importante Y Es Un Apoyo Para Los Ciudadanos Para Cuando Tienen Dudas Acudan Y Ellos Entonces Le Pueden Dar La Orientación A Donde Se Puede Remitir La EPS También Puede En Algunos Momentos Dar Este Apoyo A Los Pacientes Y Bueno Yo También Les Ofrezco Los Servicios Yo Tengo De Alguna Manera Como Una Ayuda Voluntaria Si En Un Consultorio Particular Entonces Ahorita Pueden Tomar Mis Teléfonos Y Yo Me Ofrezco Como Para Poderlos Orientar En ese En pantalla Está La Línea Amiga Que Sino Que Incluso En La Línea Amiga Le Preguntan A Usted Que EPS Tiene Entonces Mire Llame A Este Número Porque El Sistema General De Salud De Colombia Pues Incluye Este Acompañamiento Psiquiátrico Especialmente Es decir A partir De la Remisión Del Médico General Se Puede Iniciar Todo Un Proceso Llamen A La Línea Amiga Con Confianza Que Ahí Los Orientan En El Manejo Del Tema Y También Es Importante Que De Todas Maneras En El Momento Del Episodio En Que Se Está Como La Parte Aguda De La Enfermedad Pues Lo Ideal También Es Acudir A Urgencias Ante Una Problemática Severa Y Una Exacerbación De Discusión Supremamente Interesante En El Radio Periódico Clarín Por Lo Que Le Entiendo A Los Compañeros De Clarín Ahí Está Nuestro Secretario Vicealcalde De Salud De Medellín Y Están Hablando De La EPS Mixta Que Al parecer Se Presenta En Abril Pero También De El Presidente Juan Manuel Santo La Presentó Esta Semana Al Congreso Y El Tema De La EPS Mixta Que Va A Cubrir El Régimen Subsidiado El Medellín En Antioquia Tema Que También Vamos A Desarrollar Aquí Nos Llama Desde Envigado Cruz Santa María Buenos días Buenos días Adelante Mire Yo Tengo La Enfermedad Bipolar No Sé Si Hereditaria Pero Si En Un Episodio Fuerte Que Tuve En Mi Vida Y A Partir De Ese Momento He Tenido Que Tomar Siempre Los Medicamentos Balcote Todos Los Que Han Nombrado Yo Quisiera Hacer Dos Preguntas En Verdad En Primer Lugar Yo Tengo Ya Alrededor De Ocho Años Que Estoy Bien Así Me Cambian Los Medicamentos Estado Bien Y Mi Preocupación Es En Primer Lugar Normal Como Yo Era Antes Y Me Decía Esos Medicamentos Y En Segundo Lugar Esos Medicamentos Producen Que Uno Nunca O sea Que Uno Normalmente Tiene Un Sobrepeso Siempre Con Esos Medicamentos Que Yo He Notado Que Desde Que Tomo Esos Medicamentos Mi Sobrepeso Es Alto Entonces Mi Pregunta Es Nunca Puedo Dejar De Tomar Esos Medicamentos Y Nunca Voy A Bajar De Peso Por Estar Tomando Esos Medicamentos Muy Bien Muchas Gracias Cruz Bueno La Recomendación Para Cruz Es Que Siempre Esté En Contacto Con Su Médico Que Le Cuente Eso Que Le Está Sucediendo El Sobrepeso Es Una De Las Causas Pues A Veces Del Tratamiento Cuando Ella Dice Nunca Los Voy A De Tomar O No Los Voy A Poder De De Tomar La Recomendación Es Que 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 Siga Con El Tratamiento Ella Dice Me Ha Generado Unos Buenos Resultados He Tenido Cierta Estabilidad El Sobrepeso Pues Es Como Una Característica Que Me Que Me Preocupa Pero Si Ella Se Siente Bien Y Siente Que Ha Tenido Una Vida Estable Entonces La Invitación Es A Que No Los Deje De Tomar Sino Que Si En Algún Momento Siente Que Está Teniendo Otros Síntomas Que Le Generan Malestar Entonces Que Lo Consulte Con Su Médico Siempre Hay Que Estar Muy Comunicado Y Contándole Al Médico Que Es Lo Que Está Sucediendo Muy Cerquita De la Mano De La Especialista Para El Tratamiento Tres Minutos Nos Quedan Doctora Beatriz Doctor Álvarez Ya es muy poco tiempo Yo Para mí Se me Quedó Una Pregunta Que Considero Puede Ser Importante Y Si El Trastorno Bipolar Es Único O Tiene Unas Variedades En La Enfermedad Existen Dos Tipos De Trastorno Bipolar El Trastorno Bipolar Tipo 1 Que Se Caracteriza Por Unos Episodios Maníacos Y Van Acompañados De Una Depresión Mayor Y El Trastorno Bipolar Tipo 2 Que Es Más Difícil De Diagnosticar El Trastorno Bipolar Tipo 2 Y Se Puede Confundir Con Una Depresión Mayor Por Eso A veces Hay Unos Diagnósticos Equivocados Doctor Álvarez Regálenos Por Favor Unas Recomendaciones Tanto Para El Paciente Como Para Sus Familiares Es Fundamental Que Los Pacientes Con Trastorno Bipolar Tengan En Cuenta Tres Aspectos Que Necesitan Un Tratamiento Biológico Tratamiento Psicológico Y El Apoyo Social Entonces Bio Psicosocial Que No Se Nos Olvide Porque De La Mano De Esos Tres Elementos Se Puede Lograr A Tener Una Calidad De Vida Una Vida Productiva A Retomar Las Actividades Que Le Generan Tantas Satisfacciones Y A Desarrollar Habilidades Que Le Permitan Moverse En El Mundo Como Una Persona Que Si bien Tiene un Trastorno Bipolar No Hay que Tener Miedo Como Se Tiene Una Diabetes Como Se Tiene Un Problema De Hipertensión Hay que Manejarlo Como Tal Doctora Yaneda Álvarez Muchas Gracias Muy Buena A Gracias Doctora Beatriz Le Recuerdo Mañana Para que No Vaya Llegar Acá No Tenemos Programa Acuérdese Mañana Estamos De Cinco De La Mañana Doce De La Noche No Hay Programa Pero Entonces Regresaremos El Martes Santo Martes Y Miércoles Si Estaremos Acompañando A los Televidentes El Medellín Ciudad Saludable Así Es Felipe Y El Martes 26 De Marzo Hablaremos Sobre El Cuidado Y Las Propiedades Del Consumo De Pescado A Propósito De La Semana Santa Donde Se Incremente El Consumo Que Es Muy Positivo El Pescado Tienen Muchas Propiedades Nutricionales Pero Hay Que Poner Cuidado Porque También Por La Alta Demanda Se Presenta Más Dificultada Recuerden Que Mañana A las 9 De La Alcaldía De Medellín Y Metro Salud Entregan Un Centro De Atención En El Barrio Robledo Para Atender Los Habitantes De La Comuna Siete Y El Sábado Los Esperamos En La Fiesta De Pre Inauguración Del Jardín Infantil Buen Comienzo En El Barrio El Pinal Eso Se Va Entre Las 8 De La Mañana Y Las 12 Del Mediodía A la Doctora Álvarez A la Doctora Burgos A Todos Gracias Sigue La Programación De Telemedellín Programación Muy Muy Buena Para Este Fin De Semana Y El Martes A las 11 Aquí Estaremos Nosotros Felicidades